para buscar el primer asesinato, y si es que Kline está cerca, podrían combinarlo con una emboscada. Deben poner el freno, porque bajo torre contra cuatro jugadores, igualmente quieren forzarlo, Rafa, quieren forzarlo, es mucho daño, Epport logra tanquearse la torre, lo suficiente para darle el tiempo a sus compañeros, no, logran matarlo, ahí está el asesinato, Teddy se lo lleva al doble asesinato, pero también... Tiene la teletransportación. Ay, Bicichachi, ay, Bicichachi otra vez, alcanzado por mucho daño de Khan, tiene que utilizar su presencia inalterable, lo van a matar, pero llega Cersei, ¿qué pasó Khan? Aquí está llegando el Olaf, lo van a matar a través del muro, vamos a ver si se escapa el destello inmediato por parte de Cersei. Si Charci a Khan logra forzar una pelea, ahora el carril central, problemas para Faker, gran trabajo con su tiro explosivo, llegaba también desde el carril inferior, muy buena parte de Epport, lo va a matar, llegaba también la carga de las profundidades, pueden asesinar a Norskeren, pero logra escaparse, está llegando el Epport. Retorban la diferencia de oro y ahora están en contra de Khan, ojo. Ay, correrá por su vida, ay, correrá por su vida, pero no va a ser suficiente, va a activar su definitiva, lo va a activar, no puede ser, lo va a agarrar, lo va a agarrar, corriente marina y se escapa, llega Klee en el momento indicado, lo ve Rafa. Está esperando que llega a rango, ahí está. Ay, 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 Kobe está en problemas, lo van a matar, mira el daño que hace está Ellis, llega a la descarga de tiros certeros, pero no va a pasar nada, va a escapar, no, ahí está el último golpe, asesinato más para SKT. Estaba Kobe solo en el sector del carril central y con la amenaza de Klee, entonces no pueden defender. Hoy logra pasar una pelea a Teddy, tiene que utilizar su definitiva, pero logra matar a Norskeren. ¿Qué pasó en esta situación? Llega, llega el capullo, llega la Ellis, llega también el Rappel, pero ahí se acabó, logran tirarle en el corriente marina, llega el veredicto de la guardiana, gran definitiva de Khan. Logran activarla en contra de Cersei, correrá Bicicachi, presencia inalterable que no tiene disponible. Destello inmediato de Khan, lo va a agarrar, lo va a matar, puntos débiles, puntos débiles, y ahí está el último golpe. Corre por su vida, la curación para poder salvarse, llega la presión rúdica, quiere forzar una pelea, pero el cronómetro le permite escapar. Corre Heumano y de ahí está la definitiva, bajo la torre, van a matarlo, y ahí está el último golpe, Rafa, dos contra uno, van a matar a Bicicachi también con el último aliento. Teddy logra escapar, ahí van a llegar los últimos golpes y Khan está en una racha de asesinatos. ¿Qué forma de jugar de Teddy? Llegaba Faker también el cariño. Llegaba las grimas todavía, así que no se puede escalar, escapar sin ningún problema. Está llegando Bicicachi también, utiliza la presencia inalterable, quiere forzar aún una pelea a los jugadores de Skatee tendrá que correr por su vida, se gasta el destello, Bicicachi tendrá que correr mientras llega también North Keren. Llega a una carga de las profundidades, mucho daño, Teddy se lleva, Teddy se lo lleva, logra moverse, utiliza el cronómetro, logra salvarse, vamos a ver qué pasará, Bicicachi es alcanzado por la línea de dragado, no hay nada que hacer en esta situación, van a poder seguir atacando por el carril central. Muy importante lo que hace Teddy al final, tiene su reloj de desplazos. Y quieren acabar este juego, quieren acabar este juego, Rafa va por la primera torre que defiende el Nexo, logra alcancear la línea frontal, van a tener que desenganchar Humanoid para atacar, ahí está Faker para poder actuar en cualquier momento. Sonias para poder mantenerse con vida mientras llegaba el resto de su equipo. Y ahí logran alcanzar con una línea de dragado y también con la carga de las profundidades a Kobe, lo van a matar, llegará Teddy también, se quiere llevar a Cersei, se mueven muy bien los jugadores de Skatee, logran matar sin problemas a Humanoid, la entrada inmediata y definitiva de Teddy, otra vez reloj de arena de Sony, se van a matar sin problemas a los Keren, está demasiado cerca Bicicachi, utiliza también su cronómetro, lo van a matar, pero esto va a ser el fin, Rafa, los jugadores de Skatee dominando, acabando y destruyendo las posibilidades de Splice, de remontar, van a acabar con la segunda torre que defiende el Nexo, y esto va a ser el fin, esto va a ser el punto final y esta va a ser la victoria a favor de Skatee T1. 2 a 0 para el equipo de Skatee.